El Team y Unión se iban a ver las caras en el Polideportivo Municipal de Pinamar en el cierre del Grupo B en la jornada de domingo. Unión había caído en el debut, mientras que el Team tenía una victoria y una derrota, pero comenzaba mejor el equipo rojo y blanco para que apareciera el gol de Eversilva llegando a empujarla abajo del arco, pero el Team de a poco va a reaccionar con un gran partido de su arquero Walter Gary que controlaba la pelota, pasaba al ataque, la abrían a la derecha y el que la iba a empujar abajo del arco para meter el empate era Martín Cataño, las cosas uno a uno y nuevamente Gary saliendo en ataque, acelerando y buscando, va a meter esa bomba abajo para dar vuelta al partido, buen gol del arquero, el Team como decíamos lo daba vuelta y enseguida va a llegar al tercero, linda definición con jerarquía de Emanuel Repeto pegándole abajo ante la chique del arquero y ahora pedían falta los de Unión, parecía limpio el quite abajo, aceleraba el Team, pelota que va a derivar a los pies del número 13, que le pega con efecto al segundo palo a Jonathan Rivas para seguir estirando la ventaja para que el Team se vaya con un buen número al descanso y en el complemento Unión. Va a buscar el descuento para no perder, pisada, buena bomba, al primer palo para poner el segundo, esta vez el que definía era el otro Silva, Claudio, pero Walter Gary controlaba, tocaba hacia la derecha y el que aparecía para definir era Christian Romano y Gary que ya había convertido uno desde lejos, ahora le rompía el arco de sexta, golazo para seguir estirando la ventaja y sobre el final iba a llegar el séptimo para decretar lo que iba a ser el triunfo y la goleada 7 a 2 del Team que ganó y se mantiene expectante en el grupo B. Bueno Walter, arrancaron abajo en el resultado pero lograron dar la vuelta, eran goleadas. Sí, bueno, buenas noches entre todo. Sí, por suerte arrancamos en desventaja, no nos desesperamos en ningún momento creo, sabíamos que el arco se iba a abrir solo y bueno, y una vez que se abría después era cuestión de nada, toquetear, tratar de jugar y buscar ese espacio para poder convertir. Dos goles, figura, contame el primero. El primero, salí, cuando salgo, veo que se me abren, viste, se me da el hueco y digo bueno, encaro para adentro y cuando encaro para adentro me quedaron, me quedó un defensor y estaba un compañero mío acá, el defensor este de acá se me abrió para aquel costado y dije le pego, un Team, ya fue y bueno, por suerte entró. Y el segundo, ¿es esta falta o un bombazo? El segundo, sí, ahí estaba un poquito parado para el lado de su derecha y bueno, un poquito por el lado y traté de buscarla ahí, por suerte se metió ahí a donde quería.